Un joven fue agredido brutalmente por un agente policial cuando éste se encontraba detenido en el destacamento del municipio de Villarriba. El lesionado es Julio Andrinson Herrera Severino, residente en el sector San Antonio de esa ciudad, quien presenta traumas severos en su rostro, ocasionado por un agente con una escopeta. Hasta el momento la institución del orden no se ha pronunciado con relación a este caso, que se suma a los tantos cometidos en los últimos días. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.